Y aquí continuamos y tal como les dije llega a Rosario un verdadero acontecimiento teatral con una verdadera figura del teatro que hace lo que muy pocos pueden que es interpretar muchos personajes, ponerse en la piel, dejarse poseer por muchos personajes en un mismo escenario, muchas historias, muchos personajes en un solo cuerpo eso solamente lo puede lograr un verdadero experto, un verdadero hombre de teatro como es Pompeyo Odivert que está aquí en comunicación con nosotros Hola Pompeyo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes Un gusto para nosotros también, un enorme gusto sobre todo que vuelvas a la ciudad de Rosario con esta obra que siempre está todo agotado allá en Buenos Aires con Habitación Magmed, contanos un poco qué es lo que te vibra del público rosarino Bueno, desde hace muchos años yo llevo todas las obras que estreno a Rosario y siento justamente una vibración teatral de gran intensidad allá en Rosario Además también estoy en contacto con muchos grupos de teatro independiente con actrices y actores, doy seminarios para mí es un gusto ir por allá Cada vez que voy siento como una especie de agitación porque sé que van a pasar cosas intensas Cosas intensas como la que ocurre en el escenario Adaptaste, tomaste el verdadero reto, el verdadero desafío de tomar una obra de Shakespeare, tomar Magbeth y adaptarla para un solo actor Vos empezaste a parageniar un poco todo esto durante la pandemia Contanos un poco acerca de todo este recorrido tan apasionante Bueno, sí, cuando llegó la pandemia me encontré reducido a mi casita de Mar del Sur Me di cuenta que el único teatro que quedaba para mí era mi propio cuerpo Entonces fue ahí que decidí transformar mi cuerpo en un teatro y tomar la obra Magbeth de Shakespeare y hacerla yo solo Me pareció que era el momento ideal para pasar a una acción tan desmesurada porque si no, no se me hubiera ocurrido Creo que fue la pandemia la que me impulsó Y es así que ahí en esas circunstancias de introspección en las que estábamos comencé a hacer la adaptación que me llevó varios meses y luego la memorización en largas caminatas que hacía por la playa y finalmente todo ese trabajo entró en mi cuerpo y me puse a ensayarlo Yo hago siete personajes en esta versión Cada personaje tiene sus características es distinto al otro y van sucediendo al compás de los acontecimientos Bueno, finalmente lo estrené y resultó que a la gente le encanta Se produce una experiencia de gran intensidad El espectador queda muy conmovido Es una hora cuarenta de teatro puro Es como si fuera un teatro prehistórico Un solo cuerpo En esas circunstancias como si fuera un medium en donde va sucediendo todo el acontecimiento shakespeariano Así que la verdad es que fue un placer enorme haber podido desembarcar en Buenos Aires con ese espectáculo y que el público gustara de él La sala se llena Hace ya cuatro años Cada vez la cosa está más intensa Estoy muy contento Yo lo que vi en esa obra fue espeluznante Eso es lo que vos generás en el escenario, Pompeyo Algo espeluznante que no logra verse siempre ¿Alguna vez pergeniaste hacer esta obra o este tipo de teatro vos solo en un solo cuerpo muchos personajes con alguna otra obra sea de Shakespeare o de algún otro autor repetir esta fórmula? No, la verdad es que no En realidad yo tenía la fantasía esta desde que empecé a hacer teatro Cuando uno actúa cuando vos actuás sentís que hay lugar para otras fuerzas que la actuación de un solo personaje es limitada que la experiencia siempre da para más Entonces yo siempre sentía esa sensación de que era poco un solo personaje Había posibilidades de interpretar más que el cuerpo da para más Y es así que solamente en una circunstancia como esta una fantasía de juventud que yo venía trayendo que era esta se pudo concretar Por supuesto ya no es la última vez que lo voy a hacer porque ya lo hice y no voy a andar haciendo ahora el teatro de esta manera pero la verdad es que sí es una fantasía de un adolescente que empezó a hacer teatro allá en los años 80 Ahí vamos hay un concepto tuyo sobre el cual me gustaría preguntarte que es un concepto que desde una connotación positiva y teatral genera cierta crueldad y que incomoda pero a su vez con los tiempos que estamos viviendo podría resignificarse entonces por eso te pregunto ¿Cómo resignificás hoy ese concepto teatral que vos aportás y que muchos retoman y repiten que es el del piedrazo en el espejo? Sí Yo creo que el teatro es un piedrazo en el espejo o debe serlo porque a veces no lo es Creo que el teatro más allá de las obras con las que recubre su estructura de máquina sagrada es una averiguación es una máquina destinada a sondear identidad y pertenencia a ver quiénes somos nosotros más allá del yo de la ficción de la identidad y también de la ficción de la identidad histórica entonces siento que esa temática de base del teatro debe ser respetada y debe ser puesta en acción cuando uno hace una obra teatral a veces se confunde y cree que la única función del teatro es esa obra teatral y nada más y se olvida que en el fondo el teatro es ese ritual sagrado destinado a averiguar identidad y pertenencia a una escala extracotidiana entonces me parece que cuando uno termina de poner de asumir conscientemente esa función sagrada del teatro es cuando puede empezar a erigir espejismos y a tirarles un piedrazo de algún modo a través de las formas de producción de modo tal que el público vea una circunstancia familiar se produzca ahí una unidad referencial con el espectador y de inmediato los artistas teatrales tendríamos que a través de estas formas de producción que son muchas romper ese espejo y revelar la relatividad del reflejo que el reflejo no es necesariamente todo que hay también algo de una función de rasgar ese espejo de fracturarlo de dar con la zona metafísica que hay por detrás de los espejos que es una función teatral y que a ella nos debemos así que me parece que el teatro debe ser siempre un piedrazo en el espejo y hablando de esa dimensión sagrada y de todo lo que vos producís en el escenario que es como una especie de liturgia también porque se transforma por completo el ambiente más allá de esa pulsión convocante que tiene el teatro ¿cómo te preparás antes de salir escena? ¿tenés rituales meditaciones o cábalas o estás mucho tiempo en silencio? ¿cómo se prepara un actor antes de salir a hacer tantos personajes en una obra como Habitación Macbeth? bueno es una buena pregunta porque la verdad es que me fui dando cuenta de que la preparación para semejante operación teatral es central yo tengo que estar en unas condiciones óptimas físicas psíquicas energéticas es así que me me preparo de muchas maneras voy a correr hago gimnasia como de una manera especial para estar liviano en la función duermo muy bien y últimamente me fui retirando de la vida social y de todas las cuestiones neuróticas que puedan afectarme en la función ya que cuando uno está en ese estado de gracia que es el de la función que se parece mucho al de la meditación no pueden aparecer cosas de otro orden uno tiene que estar muy limpio es así que bueno tengo una vida cada vez más como te dije monacal me dedico mucho a mis hijos que son mi aliento y mi luz y por lo demás las clases algunos ensayos y nada más no tengo mucha vida social y como te decía bueno me alimento de una forma muy particular para estar en condiciones energéticas en ese momento tan especial ahora si bien este espectáculo es un acontecimiento en sí es algo inusitado por la forma de hacer teatro y el tipo de obra que es que es lo más insólito que te ha pasado durante estas funciones Uy pasan muchas cosas insólitas en el caso de esta obra lo que a mí me conmueve mucho es el silencio de los espectadores y eso eso para mí es muy es muy notable por repente hay cuatrocientas personas y yo por momentos digo pero ¿habrá alguien? siento como que estuviera yo solo y después cuando termina la obra es una ovación siento que hay algo de esa conexión que se ha producido de una manera tan intensa que la verdad es que lo agradezco no tengo sobre estas cuestiones de la función ninguna anécdota en particular porque siempre son de la misma manera siempre son funciones muy concentradas que terminan en un estallido del público eso de por sí para mí es insólito en un momento como hoy histórico que una obra de Shakespeare produzca que el público se levante y aplauda de pie que una obra hecha en un solo cuerpo de Shakespeare produzca eso en el público es algo contrario a las tendencias históricas que en general son más condescendientes con los teatros costumbristas o con un teatro más con esas comedias más simples por eso la verdad es que estoy muy orgulloso porque que suceda eso con un material de esta naturaleza es algo que habla muy bien de nuestra comunidad de nuestra sociedad y antes de hacer estas funciones Pompeyo aquí en la ciudad de Rosario vas a estar en la orilla infinita también invitado por Hugo Cardoso que es un teatrista extraordinario que siempre me convoca que siempre me hospeda y que viene también a Buenos Aires es actor de una obra que yo quiero mucho que se llama Edipo Neseiza y en la orilla infinita que es una suerte cooperativa de teatralidades voy a dar un seminario los días jueves y el sábado dos días intensos donde vamos a poner en práctica esta técnica de la que hablábamos hace un rato del piedrazo en el espejo teatro de la fuerza ausente ahí vamos las funciones entonces Pompeyo de la habitación Macbeth son viernes 19 y sábado 20 así es en el teatro Astengo ahí estaremos a las 21 horas disfrutando de un teatro sin precedentes sin igual y verdaderamente espeluznante muchas gracias Pompeyo gracias a ustedes va a ser un gusto verlos hasta pronto ahí estaremos ahí estaremos vamos a una brevísima pausa y seguimos en breve con más de Somos Seco